Concejal de Arauca investiga el procedimiento del despido de varios trabajadores de Encerpa por OBS porque al parecer falsificaron los pagos de salud y pensión. También investigan por qué algunos fueron reintegrados y otros no. Se les presentó la misma situación. El concejal de Arauca, William Paul León, inició las investigaciones contra la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa sobre el despido de algunos trabajadores por falsificar el pago de salud y pensión. Al parecer por el proceso electoral fueron vinculados unos de ellos y otros no. Algunos trabajadores que fueron desvinculados o que renunciaron voluntariamente por un supuesto hallazgo de una manipulación en el pago de salud y pensión, más específicamente algunas OBS, pues algunos de ellos han solicitado el apoyo de un concejal me han buscado pues defendiendo también su buen nombre porque incluso hay el caso de un compañero que pagó de buena manera y se le pidió que por favor pasara su carta de renuncia. El concejal de Arauca, William Paul León, instaurará en los próximos días un derecho de petición ante Encerpa para que le entreguen toda la información de este procedimiento. Tenemos un derecho de petición que va a ser entregado a Encerpa para que el gerente o a quien le responde contestarnos nos especifique cuál fue el motivo por el cual hasta ahora se dieron cuenta de esta situación para que nos especifiquen por qué antes, o sea, quién era la persona encargada de hacer el respectivo control y que haga la verificación entonces de los demás compañeros. O sea, creo que de pronto no hubo una mala intención, pero que fue castigada de una manera no conciliadora en su momento, pero también hay que escuchar las dos partes, ¿no? Nosotros escuchamos la versión de los trabajadores que manifiestan de que aunque firmaron un documento voluntario fue prácticamente un despido, que les pidieron que pasaran esta renuncia voluntaria para dar una claridad, pero sí preocupa, preocupa porque esa acción se puede venir tomando en las diferentes entidades del municipio de Arauca lo que tenga que ver con la parte pública y para parar también entonces a estas empresas que vienen dando estos certificados que en última a quien perjudica directamente es el mismo trabajador porque no está haciendo la utilización real de lo que debería. El líder político manifestó que existen 75 trabajadores que fueron despedidos pero al parecer algunos fueron reintegrados. Me dicen que son 75, pero también hay la queja porque dicen que a algunos de ellos sí se les aplicó esta medida, pero que hay otros trabajadores que aunque aparecen también con esa situación, fueron vinculados nuevamente a la empresa. Entonces, es lo que manifiestan. Vamos a enviar el derecho de petición y esperamos que en el transcurso de estas sesiones pues podamos tener una respuesta y pues ver la necesidad de generar pues como un debate para que esto sea también una medida preventiva, que no siga sucediendo ni en lo municipal ni en el ámbito departamental. Según el concejal de Arauca, al parecer el reintegro de algunos trabajadores sería por participación en política del gerente de Encerpa. Son muchas cosas que se dicen en la calle y poder afirmarlo es complicado. Por eso debo tener claridad de la culpa o si no para que quede también el buen nombre de los trabajadores porque creo que también ha sido en parte vulnerado. Si algunos cometieron error, tengo la seguridad que algunos no lo hicieron tampoco de manera voluntaria porque hay personas que sí pagaron el valor real, ya de pronto la culpa recae en quien se encarga de emitir esta certificación, lo que compete con temas de salud y pensión, las prestaciones. Entonces, sí es importante darle a ellos esa garantía, por lo menos del buen nombre, escucharlos porque igual para eso nos eligen también la comunidad, pues para velar también por sus derechos y ver si realmente se está dando o un mal manejo administrativo o si realmente ellos tienen la culpa pero que no quede tampoco ese sinsabor en la comunidad como tal en la sociedad. El edil de Arauca irá hasta las últimas consecuencias con este caso para poder desenmascarar a algunos funcionarios de Encerpa que estarían participando en política por los reintegros de algunos trabajadores que falsificaron algunas planillas del pago de seguridad social. Gracias. Gracias. Gracias.